Yo ya no me siento bien, pero tú tampoco Nos conocimos hace poco Y eso me tiene como loco Esto es la noche, tú eres mío, yo te quiero para mí Si te vienes a mi casa, no te quedas a dormir Soy un rapero completo con un equipo excelente Son las 3 de la mañana y ahora el ciclo se revierte Oh mami, cuando lo pruebas te vas Porque tengo otros negocios para ir a manejar Aquí están en un prendido, no se puede imaginar Tengo mucho en la cabeza para ir a maquinar Mucha música me mente, ya no quiero trabajar Todos ellos son valientes a la hora de postear Pero no saben el legado que yo voy a dejar No, ya no saben de qué Oh, ya no me siento bien Y tú estás con él Ya no me siento bien Y tú estás con él Yo ya no me siento bien, pero tú tampoco Ajá, ajá, me conocimos hace poco Ajá, ajá, y eso me tiene como loco Y eso me tiene como loco Mi conciencia no está limpia, tú mi vida Así que me la pintas, este donde estás Solo me insistas, no hay ninguna otra que pellizca No quiero ninguna ni una pizca Y te lo dedico en esta pista Ajá, valentí con los barrios Yo te compro esa mansión Tú me dices que tengo severa falta de atención Y ya me recuerda siempre que le tiran un montón Pero de todo dice que yo soy siempre más cabrón Ya no me siento bien Y tú estás cabrón Ya no me siento bien Y tú estás cabrón Esta noche tú eres mía, yo te quiero para mí Si te vienes a mi casa no te quedas a dormir Soy un rapero completo con un equipo excelente Son las tres de la mañana y ahora el ciclo surge bien Music, y ahora el ciclo surge bien Music, y ahora el ciclo surge bien Y ahora el ciclo surge bien Las tres de la mañana y ahora el ciclo surge bien Ajá, ajá Valentico Music Bye Vegas Ya tú sabes Ya tú sabes Más Más Gracias.